15 Momentos Más Vergonzosos en la Historia del Fútbol Parte 2 Bienvenidos de nuevo, amantes del fútbol. Preparémonos para revivir momentos inolvidables y a la vez vergonzosos que han dejado huella en la historia de este hermoso deporte. En esta segunda entrega, nos sumergiremos en situaciones que hicieron que el mundo entero contuvieran la respiración, momentos que desataron risas, sorpresas y, claro está, ciertas dosis de vergüenza ajena. 15. Intento de chilena de Sergio Vaya momento en el partido entre el PSG y el Mónaco. Durante ese enfrentamiento, hubo un momento que ha dado mucho de qué hablar. La chilena fallida de Sergio Ramos. El intento del defensor español por marcar un gol espectacular no salió como esperaba. Y la reacción de Leo Messi lo dice todo. En un instante memorable, Ramos se lanzó a una chilena cercana al área rival. Pero el resultado fue más bien un movimiento desafortunado que no terminó en gol. La escena no pasó desapercibida y Messi, a pocos metros de su compañero, no dudó evitar sonreír ante el intento de Ramos. Esa sonrisa de Messi se convirtió en viral, dando la vuelta al mundo y generando comentarios por doquier, especialmente después del fallo en la acrobacia de Ramos. Nada comparado con la de Garnaccio en los últimos días. 14. El abrazo de Zlatan Durante un amistoso entre el PSG y el Hamari, Zlatan Ibrahimovic mostró su lado más amable en una situación inesperada. El delantero conocido por su habilidad y personalidad intensa, sorprendió a todos al abrazar a un defensor rival luego de fallar un regate. En un gesto fuera de lo común en el fútbol, Ibrahimovic, exjugador del Milan y una figura icónica en el deporte, optó por el cariño en lugar de la frustración después de no poder completar un regate contra el Hamari. En lugar de seguir con la tensión del juego, decidió abrazar al defensor contrario, mostrando una actitud amistosa y quizás un toque de humor en medio de la competencia. Número 13. Hat-trick de autogoles ¿Qué partido tan sorprendente y desafortunado para Meikaila Moore? En un encuentro de preparación entre Nueva Zelanda y Estados Unidos, esta defensora hizo historia de una manera inusual al marcar un hat-trick. Claro, un hat-trick, pero en su propia portería. La mala fortuna de Moore empezó temprano en el partido cuando a los 5 minutos, un intento de despeje terminó desviando el balón hacia su propia red, concediendo el primer gol al equipo contrario, y la situación empeoró rápidamente un minuto después en un centro al área. Su intervención accidental resultó en el segundo gol en propia puerta. Increíblemente, la defensora logró completar su mágico hat-trick antes del descanso. Un nuevo intento de despeje terminó con el balón en su propia meta, sumando un tercer autogol. La situación fue tan impactante que fue sustituida antes del descanso, dejando el campo visiblemente afectada. El partido terminó con una victoria abrumadora de Estados Unidos por 5-0, pero será recordado por la infortunada actuación de Moore, quien vivió una tarde de pesadilla. Número 12. El penal con más burlas. En un momento que quedó grabado en la memoria del fútbol, Ramos se enfrentó al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League 2011-2012 y desafortunadamente envió su penal fuera de la portería, evitando así la clasificación del Real Madrid para la ansiada final europea que finalmente ganó el Chelsea. La noche del 25 de abril se convirtió en un hito memorable, donde los memes y montajes inundaron las redes sociales, convirtiendo el fallo de Ramos en un viral instantáneo. El Real Madrid de aquel entonces, bajo el mando de Mourinho, contaba con un equipo poderoso y era considerado el gran favorito tras la eliminación del Barcelona. Sin embargo, el Bayern Múnich resistió con fuerza y logró doblegar al conjunto merengue, llevándose la victoria por una cuestión de suerte. El error de Ramos tomó más relevancia cuando Manuel Neuer, de manera poco deportiva, bromeó sobre la preferencia del jugador por enviar los penales por encima de la portería. Pero la historia de Ramos con los penales no se detuvo allí. Durante la Eurocopa de 2012, apenas unos meses después, se redimió. En la tanda de penales contra Portugal, Ramos no dudó en lanzar uno al estilo panenca, mostrando su orgullo, calidad y confianza tras aquel error memorable. Este acto se convirtió en una especie de vendetta, demostrando su temple y habilidad. Número 11 El error que retiró a Piqué Un partido relativamente reciente entre Barça y el Inter de Milán, quedó marcado por un clamoroso error protagonizado por Gerard Piqué. En un encuentro donde el equipo catalán había brillado en la primera mitad, el panorama cambió abruptamente el inicio del segundo tiempo con un gol de Varela. La jugada que resultó en gol del Inter se gestó con un pase a la espalda de la defensa, dejando a Bastoni en posición ventajosa. Sin embargo, lo más llamativo fue la participación de Piqué, quien rompió la línea de fuera de juego y se encontró en medio de la acción, levantando los brazos como si estuviera controlando la situación. Piqué, quien ocupaba un lugar en el 11 titular debido a las ausencias de jugadores clave en la defensa, tuvo una actuación irregular. A pesar de haber mostrado un buen desempeño en la primera parte, el error en el gol de Varela empañó su actuación, generando cuestionamientos sobre su desempeño en el partido. Hay quienes dicen que esto marcó la realidad del defensor. Número 10. Onana hace un desastre. El portero, Andre Onana, se ha convertido en el foco de las críticas luego del partido entre el Manchester United y el Galatasaray en la fase de grupos de la Champions League. Dos errores puntuales del guardameta camerunés han dejado al equipo inglés en una situación complicada, empatando 3-3 y poniendo en riesgo su clasificación a los octavos de final del torneo europeo. Hakim Sijesh aprovechó las pifias de Onana para anotar dos goles cruciales durante el encuentro. Ambas situaciones surgieron a raíz de jugadas a balón parado. En una de ellas, el balón quedó a contrapié del portero tras una falta centrada, mientras que en la otra, no logró bloquear el esférico con las manos, permitiendo que pasara por debajo de su antebrazo. Estos errores fueron decisivos, considerando que el Manchester United había tomado una ventaja inicial de 2-0 con goles de Garnacho y Bruno Fernández. La prensa y los expertos no han sido benevolentes con Onana tras su actuación. Paul Scholes comentó que el rendimiento del equipo no le parecía cohesivo, mientras que el periodista Chris Weller señaló que los errores del portero costaron el partido al United y han dejado sus esperanzas en la Champions, colgando de un hilo. Número 9 Agüero tiene un deficiente en inglés Sergio Kun Agüero ha enfrentado críticas por sus habilidades lingüísticas en inglés, a pesar de su tiempo en la Premier League. Su dominio del idioma ha sido objeto de señalamientos, ha tenido dificultades para comunicarse de manera fluida y ha cometido errores que han llamado la atención de los aficionados y la prensa. Además, un curioso encuentro con una fanática se convirtió en un momento memorable. Agüero se encontraba fuera de juego en su comprensión de un gesto amistoso, una seguidora le expresó I love you, te amo, a lo que él aparentemente interpretó como una solicitud de fotografía. Este malentendido se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, mostrando la simplicidad y a veces las situaciones cómicas que pueden surgir en las interacciones entre los jugadores y sus seguidores. Número 8 La estatua más fea El comediante James Corden llevó su talento a otro nivel con una cámara oculta que dejó al exfutbolista inglés boquiabierto. Todo comenzó con la fabricación de una estatua desproporcionada y desfigurada de Beckham, la cual fue el epiciento de una elaborada broma. El montaje incluyó un evento falso en honor a Beckham, donde varios actores haciéndose pasar por fanáticos se sumaron para hacerle creer al exjugador que esa grotesca estatua sería la que se exhibiría frente al estadio de Los Ángeles Galaxy, su ex equipo en Estados Unidos. La reacción de Beckham al ver la escultura falsa fue inolvidable. Con ojos desviados y extremadamente fuera de proporción, el exfutbolista se mostró completamente sorprendido e indignado por la representación tan extravagante de sí mismo. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. En el clímax de la broma, una máquina simulada derriba la estatua, destrozándola en pedazos. Ahí es cuando James Corden aparece para revelar la farsa, desencadenando risas y hasta algunos insultos de parte de Beckham. Durante el partido entre el Bayern y el Leipzig, Thiago Alcántara tuvo un instante de confusión tan cómico como inesperado. Mientras se disponía a abrir la jugada por la banda, se encontró con un animado Papá Noel en la valla publicitaria y le pasó el balón. Imagina la escena. El trajín del partido, la concentración máxima y de repente, un Papá Noel gigante avanzando junto a la cancha. No es de extrañar que Thiago confundiera al personaje con uno de sus compañeros. Fue un momento tan inusual que parecía sacado de una película cómica. Por suerte, David Alaba reaccionó rápidamente y corrió a recuperar el balón, evitando que este se fuera del terreno de juego. Fue una situación tan divertida como accidental, que seguramente arrancó sonrisas tanto de los jugadores como de los aficionados presentes en el estadio. Número 6 Werner vs. el corner Durante el partido entre el Chelsea y el Manchester City en la Premier League, Timo Werner se vio envuelto en un incidente curioso y doloroso. Mientras intentaba ejecutar un tiro de esquina para su equipo, Werner golpeó el balón y por accidente también el poste del banderín del corner. Este movimiento aparentemente simple resultó en un intenso dolor en su pie derecho, dejándolo momentáneamente afectado. El impacto con el banderín lo llevó al suelo visiblemente afectado por el dolor en esa zona. El árbitro de línea intervino, deteniendo brevemente el juego para permitir que Werner se recuperara del incidente. A pesar de la molestia, el jugador logró continuar el partido, aunque claramente afectado por el incidente. Afortunadamente para el Chelsea, Werner logró completar el partido que terminó con una derrota por 3-1 frente al Manchester City. Este episodio, aunque peculiar, evidenció el difícil momento que atravesaba el delantero alemán, quien llevaba nueve partidos consecutivos sin marcar gol en la Premier League. Su próximo desafío era enfrentarse al Morecambe en la FA Cup, donde buscaba recuperar su mejor forma para contribuir al equipo. Cristiano Ronaldo protagonizó un momento sorprendente y hasta cómico, aunque no tan agradable para su compañero Sami Khedira. En una jugada aparentemente inocua, el delantero portugués disparó la pelota con tanta potencia que terminó impactando directamente a su compañero de equipo, dejándolo tirado en el césped. El golpe fue tan fuerte que Khedira quedó tendido en el suelo tras el impacto del balón. Aunque no fue intencional, el potente disparo de Ronaldo fue suficiente para dejar fuera de juego por un momento al mediocampista alemán. A pesar de este curioso incidente, la Juventus logró una victoria contundente de 3-0 sobre el Sassuolo, un resultado importante para el equipo tras encuentros anteriores que habían terminado en una derrota y un empate. Con esta victoria, la bella señora mantuvo su liderazgo en la Serie A italiana, conservando una ventaja de 11 puntos sobre el Napoli en la tabla de posiciones. Durante la previa del emocionante encuentro entre el Valencia y el Arsenal en la Europa League, Mónica Benavent, reportera del programa Directo Gol de Gol TV, vivió un momento complicado en plena transformación en directo desde el estadio Mestalla. Mientras se encontraba realizando una conexión en vivo con el plató, un balonazo inesperado la alcanzó, obligándola a detener su labor periodística. El impacto fue notorio y tras el golpe, la emisión se detuvo brevemente para verificar su estado. Pasados unos minutos, Mónica volvió a conectar y tranquilizó a todos informando que se encontraba bien. Con humor, mencionó su deseo de que los balones ingresaran en la portería del Arsenal y no en el espacio del programa. El presentador del programa tomó el incidente con buen humor, deseando una pronta recuperación a Mónica y bromeando sobre redireccionar los balones hacia la portería contraria. La reportera, a través de sus redes sociales, confirmó su buen estado con un toque de humor al mencionar que nada que un ibuprofeno no pudiera resolver. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y Mónica pudo continuar con su labor periodística, mostrando una actitud profesional y un gran sentido del humor ante un momento inesperado en plena cobertura deportiva. Número 3. Imposible entrevistarlo. Luego de la victoria del Borussia Dortmund por 3-0 contra Brujas en la fase de grupos de la Champions League, Erling Haaland se convirtió en uno de los jugadores más solicitados por la prensa para obtener sus impresiones sobre el partido. Tras su destacada actuación, donde anotó dos de los tres goles del encuentro, expresó su satisfacción por los tres puntos obtenidos. Fue una buena noche con tres puntos importantes. Sabíamos que Brujas quería jugar y teníamos que presionar los saltos. Fue una victoria importante. Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando el periodista, recordando una curiosa declaración de Haaland sobre sus balones de hat-tricks a los que llamaba a sus novias, intentó hacer una broma. ¿Vas a dormir solo esta noche? Ante la respuesta afirmativa del jugador, el periodista siguió con la broma mencionando que no podrá llevarse otra novia a casa, ya que no había logrado otro hat-trick. Sin embargo, la respuesta de Erling fue simple y contundente. No, aparentemente sin captar la broma planteada. Número 2. Mbappé de bebé. El campeonato mundial en Qatar fue una demostración de que Emiliano Martínez, el portero de la selección argentina, es capaz de manejar cualquier situación. Tras alzarse con la Copa del Mundo y ser considerado el mejor portero del torneo, Martínez protagonizó un momento viral en medio de los festejos. Durante la celebración del título entre la multitud de hinchas, alguien lanzó un juguete, un bebé de juguete, y sorpresa, tenía el rostro de Kylian Mbappé. La imagen de Martínez sosteniendo este curioso objeto se esparció rápidamente en las redes sociales, a pesar de que el astro francés anotó tres goles en la final, quedó sin la tan ansiada Copa del Mundo. La escena, sin embargo, no fue bien recibida en Francia, y aunque Messi, quien tiene una buena relación con Mbappé, estaba cerca, según cuentan, ni siquiera se enteró de la situación. Este gesto de Martínez contrastó con su actitud tras el partido final, cuando consoló a Mbappé junto al presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, de regreso en Argentina, Martínez dejó de lado las formalidades y se sumó a las bromas futboleras, sosteniendo este curioso juguete mientras sonreía, y como se dice en Argentina, le hacía upa al bebé de juguete con la cara de Mbappé. Número 1. El Papu Delirando El inconfundible y siempre divertido Alejandro El Papu Gómez, conocido por su personalidad desenfadada, protagonizó un momento que desafió risas y burlas en un stream junto a Lionel Messi y Sergio Agüero. El jugador argentino mostró su nuevo corte de pelo, intentando emular el estilo de David Beckham, el exfutbolista y modelo inglés. El Papu sorprendió a todos al presentarse casi rapado, desatando las risas de sus compañeros y de los más de 275.000 espectadores que seguían la transmisión. Messi, entre bromas, propuso una encuesta entre los espectadores para averiguar a quién creían que se parecía. Las respuestas fueron variadas y cómicas, comparándolo con personajes como Sampaoli, Pitbull o incluso Krillin de Dragon Ball. Y así es como el fútbol nos regala momentos inolvidables. Desde los festejos de campeonatos hasta las ocurrencias de jugadores como el Papu Gómez, cada instante suma la magia del deporte. Si te encantó este recorrido por las anécdotas del mundo futbolístico, no dudes en darle like, suscribirte para más contenido y dejar tus comentarios sobre tus momentos favoritos. La pasión por el fútbol nos une.